La politiquería del poder en Dominicana. Tras las últimas consultas electorales en República Dominicana, con el correspondiente acceso a investiduras del Estado, han salido a la luz atendibles indicios o rotundas evidencias de que se sobrepasan, para provecho propio, las fronteras de cargos asumidos por tales y cuales, señores, incluso creyéndose incapazes. La capacidad de tronar y escapar a toda posible sanación. La intolerancia ahora exhibida desde las cimas del poder a la desnaturalización de funciones oficiales debe subrayarse con permanencia y cero excepciones si el cambio demandado por el electorado ha de ser real. La percepción de excesos escudados en nombramientos o categorías electivas tiene terreno ganado a través del periodismo investigativo y documentador en respaldo a los gobernantes que deciden abrazarse a las buenas prácticas administrativas y éticas. Prolifera en los espacios abiertos la capacidad ciudadana de ser testigo de excepción con el recurso de las tomas fílmicas que repetidamente ponen en la picota a quienes ingenuamente suponen que sus exabrutos pasarán desapercibidos. Verlo todo ya no es exclusividad divina. La ocultación es más difícil en un país que muchos creen es su hacienda personal. Solo el pueblo dominicano tiene el poder de defender lo que le pertenece. Gracias, gracias por escuchar este editorial de hoy, este comentario de hoy y gracias por compartir estas exposiciones, darle a la campanita para notificarle cuando tengamos cambio y darle a seguir, compártelo con sus amistades. Sé que hay un dejo últimamente, la gente no está pendiente a lo que se dice, a lo que se expone, no está dándole seguimiento a muchas cosas, pero si no mantenemos la información como se debe, si no mantenemos la orientación, no vamos a poder salir del hoyo donde nos han metido los políticos en los últimos tiempos. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser.